Bueno, antes que nada, buenos días. Queremos agradecer la presencia del personal de tránsito de nuestra municipalidad, a cargo de Daniel Coronel. Agradecer la participación de todas las personas y los profesores que se fueron sumando a este proyecto que arrancó en el 2018 en esta escuela parroquial. En especial, queremos agradecer junto con Nati a los directivos y a la secretaria de la escuela que nos permitieron llevar adelante este proyecto. A la firma Corteva, a través de Claudia Valdomá y Carolina, que nos ayudaron a hacer posible la colocación de la cartelería externa de la escuela. A Javier Silveiro y Alberto Alarcón, que fueron unos protagonistas muy importantes de todo esto porque fueron quienes colocaron los carteles, quienes pintaron sendas peatonales con los niños, quienes permitieron la actividad de primaria y de jardín. Y a la profesora Mónica Moyano, que hoy no está presente aquí, que también fue parte de este proyecto junto con Nati y conmigo. Y al Canal 6, por estar presente en esta hermosa jornada de concientización de tránsito que queremos manifestar desde la escuela. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de lo que ustedes estudiaron. Tampoco, no lo vamos a tomar esto como un estudio en sí. Esto es más tomar conciencia. Y una de las cosas que yo les cuento, que me gustaría que ustedes sepan, y creo que ustedes se dan cuenta de muchas cosas, porque he tenido a muchos chicos, como les digo a muchos de ustedes, en la sala de capacitación para hacer la prueba teórica famosa, que todos tienen miedo cuando van, y se dan cuenta que es un poco más de lo que ustedes saben. Aprenden un poquito más de lo que ustedes saben. Porque tránsito, o sea, seguridad vial está justamente parte de nuestro día a día. Y lo que nosotros pretendemos desde la dirección de tránsito es que ustedes también sepan llevarlo a sus seres queridos. Seres queridos, amigos conocidos, ¿eh? Y no solamente a la familia. No sé si no les pasó que en algún momento alguien les preguntó algo, ¿sí? Y ustedes se lo supieron responder. Quizás, quizás, no tenga que ver con lo cotidiano, porque ustedes, nosotros les enseñamos una cosa, les explicamos una cosa, y ustedes después ven en la calle cosas diferentes, ¿no? Ejemplo. Tránsito, lo que les va a explicar a ustedes tiene que ver con la ley. ¿Sí? Todo lo que nosotros les explicamos es a base de la ley. Lo que ustedes estudiaron el año pasado es la ley. ¿Sabían eso? Bueno, las señales son la ley. ¿Sí? El casco, y no tanto, tanto, uno dice, va a tener que usar el casco porque te puede pasar algo, ¿sí? Es parte de la ley también. Se exige porque la ley lo exige. Uno tiene que seguir las normas, ¿sí? Todos tenemos que seguir las normas. Acá en el colegio seguramente hay normas, ¿o no? Ejemplo, traen un uniforme. ¿Es una norma? ¿Ustedes traen el uniforme? Bueno, lo que nosotros les explicamos en la calle, ¿sí? Lo que nosotros les hacemos saber también es para tener la ley. Es una norma. Que todos tenemos que cumplir. Sé, 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 que cuesta y que ustedes ven muchas cosas que no corresponden a lo que uno les explica. Pero bueno, somos humanos también, ¿o no? ¿Es cierto? ¿Todos hacemos todo perfecto? ¿Vieron que no cuesta? Cuesta. Más cuando es una exigencia, cuesta. ¿Sí? Acá nosotros les vamos a poner un videíto. Acá el propio nos va a ayudar. ¿Sí? Que tiene que ver con algo que corresponde con el rasgo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.